La puerta dura, colocar la última carga. 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 Ahora depende de ti y de tu equipo, Daniels. ¿Hay algún problema? Deberíamos ir ya. No te pares hasta volar. Prepárate. ¡Vamos por ello! ¡Vamos, compañeros! No podrán controlar la guarnición sin nosotros. ¡No la sorpresa! ¡La nada, al campo! ¡No se detengan! ¡Granada, al camino! ¡No! ¡Vamos por él! ¡Vamos! 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 ¡Lechájenlos! ¡Infobilícenlos! ¡Lecúnen hacia el puente! ¡Ya casi llegamos! ¡Rue continuadores en la guarnición! ¡Primera planta! ¡Presionen hacia el puente! ¡Ya casi llegamos! ¡Presionen hacia el puente! ¡Ya casi llegamos! ¡Lecúnenos tiradores en la guarnición! ¡Primera planta! ¡Lecúnenos tiradores en la guarnición! ¡Ayuda, por favor! ¡Te vas a poner bien! ¡No dejen que los acorralen! ¡Un momento! ¡Vamos, andando! ¡Arranco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Cuidado! ¡Lanchen un poco de humo! ¡Lancos en la primera planta! ¡Señor! ¡Ando corto de balas! ¡Atención, Daniels! ¡Aquí se levanten! ¡El enemigo ha visitado! ¡Granada! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Cartos relocalizados! ¡Están cayendo! ¡Siguen atacando! ¡Debemos reunirnos con Crowley y preparar posiciones defensivas! ¡Los alemanes defenderán la guarnición con uñas y dientes! ¡Cartos relocalizados! ¡A verlos, sargento! ¡Ajuntos! ¡Siguen atacando! ¡Tartos relocalizados! ¡Sargento! ¡Deme su posición! ¡Crawley! ¡Aplausos! ¡Sigue habiendo alemanes! ¡Hay que eliminarlos! ¡Aplausos! ¡Ten, toma esto! Rousseau, lanza humo ahí adentro. ¡Vacía el vestíbulo y peina el edificio! ¡Llegan resueltos enemigos! ¡Bien, adelante! ¡Aplausos! ¡Zona despejada! Daniels, Sussman, suben y protegen la primera planta. ¡Nosotros nos ocuparemos del resto aquí abajo! ¡Llegan resueltos enemigos! ¡Llegan resueltos enemigos! ¡Al suelo! ¡Llegan resueltos enemigos! ¡Sala despejada! ¡Necesitamos defensas! Los alemanes llegarán pronto. Desde aquí los veremos venir. Si se acercan, usen cocteles Molotov. La ciudad entera se está defendiendo. Ya casi lo tenemos. ¡Están tirando humo en la calle! ¡Aquí vienen! ¡Daniels, dispárale al conductor! ¡Todos los demás esperen a que estén al alcance! ¡Ametralladoras, abran fuego! ¡Que no se acerquen al puente! ¡No! ¡Ay! ¡Lanzayamas al frente! ¡Franco tiradores! ¡En el edificio al otro lado del Sena! ¡Se están acercando demasiado! ¡Enemigos adelante! ¡Usen los Molotov! ¡Granada lanzada! ¡Granada va! ¡Semiorugas al otro lado del fuego! ¡Lanzo una granada! ¡Acaben con ese semioruga con torreta! ¡Vaya a subir! ¡Están presionando! ¡Usen cocteles Molotov! ¡P universal! ¡Granada en el! ¡Branada al canto! ¡Granada al canto!! ¡Granada, lanzada! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vamos Daniel! ¡Viene un semioruga! ¡Daniels, toma ese balzer trick! ¡Acaba con el semioruga! ¡Tempo! ¡Tempo! ¡No! ¡No! ¡Lo logramos! ¡Lo rechazamos! ¡Lo logramos! ¡Lo rechazamos! ¡Lo logramos Daniel! ¡Volvamos con los demás! Veo a Crowley y a Pearson más adelante. ¡No! ¡Tempo! ¡Pámonos! ¡Clip! ¡No! ¡No! ¡Tempo! ¡Árrit beginners! ¡ сложimosativamente alarını! ¡Volvamos el Jaap��, together, together! ¡Volvamos y aние…! ¡A ¿Aún habrá una jovencita buscando a un soldado apuesto? Lo siento, amigo. Fue solo para subirte la moral. Y me lo dice ahora. La ciudad de la luz. ¿Al fin? ¿Hay algo que celebrar, eh, Crowley? Ya no hay vuelta atrás. Francia ha recuperado París. Esto todavía no se acaba. La guerra no ha terminado. Vamos, Pearson, concédales esto. Para eso tenemos a Turner.